hola amigos bueno después del vídeo anterior que se los recomiendo se lo voy a dejar en la descripción este que hable un poco sobre los juegos nft sobre splinterland sobre quién está detrás de splinterland sobre qué trata splinterland vamos a ponerla en práctica la información que les he dejado y voy a narrar un poco sobre los combates que vamos a ver ahora para que ustedes vean de qué trata cada carta y bueno y esto también incluso me sirve a mí para ver las batallas y mejorar yo también en algunas partes bueno como les dije anteriormente mi nombre es el root o más bien es mi apodo y por ejemplo yo soy jugador de ajedrez y soy programador y como soy jugador de ajedrez me gusta la estrategia también soy jugador de imperios y cosas como ésta que son juegos de estrategia por ejemplo en splinterland nos dan una misión diaria por ejemplo éstas son tres cofres porque estoy en la liga de plata eso lo expliqué en el anterior y por ejemplo en esta misión me dan tres cofres más cinco cofres por una carga de una poción que me dan cinco cofres adicionales a los que me dan por misión son unas pociones para las misiones poción de misión creo que se llama este bueno también quería decirles que dependiendo como vaya creciendo el canal que espero que sea receptivo porque voy a estar hablando sobre cosas del juego voy a hacer mejoras en cuestión de la información de la api todo lo demás para que este juego sea más rentable todo aún más para nosotros porque si les digo la verdad el juego para las personas que poco saben de estrategia se pueden ganar entre 2 y 3 dólares diarios ganando de 40 partidas 20 en la liga de bronce 2 o 3 no 3 creo que en la liga de plata aproximadamente lo mismo pero te van a dar más cofres al final de la temporada lo que incurre en que te va a ganar como 5 dólares más pero te dan tres cofres por misión diaria entonces te puedes ganar un poco más siempre un cofre más es una carta que te legendaria más que te puede tocar por ejemplo estas son mis cartas en posesión que son muy malas todas y estas son mis cartas alquiladas para mí por ejemplo a mí me gusta mucho jugar bueno me gustaba mucho jugar con el splinter de agua el splinter de agua son los monstruos de agua pues el splinter es su morder de agua que usaba era el mago pero por eso que tengo cartas de magia pero este es mucho más barata y tiene algunas cosas que me gustan entonces estaba mucho más económica que el splinter de agua el mago este y la compre ahora no tengo tantas cartas nivel 3 ni nivel 2 sino que juego con solo level 1 bueno tengo que comprar la el splinter level 2 que me cuesta como un dólar diario entonces por eso me lo estoy pensando porque también estoy jugando con el splinter de vida que también gasto algo de dinero en él y el splinter de cómo se llama de muerte que también está muy bien el splinter más fuerte que tengo es este no tengo cartas doradas creo que sí tengo y generalmente en este ahorita me estoy dando cuenta que tengo que comprar sí o sí el splinter de agua level 2 porque éste no me sirve a menos que vaya a jugar con level 1 bueno me puede servir este level 2 y tengo otras cartas doradas que son estas son neutrales que no tienen color y estas son de las cartas de la muerte que también tengo muy buenas cartas aquí como por ejemplo esta me gusta mucho y esta me gusta mucho casi siempre sí o sí se me acabó la renta de una de las cartas ahorita vamos a rentar esa carta porque es parte de mi mazo sin esa carta no soy nadie con el splinter de muerte aquí tenemos el splinter este tenemos a esta carta también es muy interesante porque gasta 2 de maná y ataca y además debilita a los monstruos y le quita 1 de vida mientras él esté en el campo de batalla cuando lo matan se les devuelve el 1 de vida pero si no los matan le da chance de matar a los otros a las otras cartas y está en venena está cuando pega sin escudo en venena dice los ataques tienen una probabilidad de aplicar veneno que causa daño al objetivo automáticamente al inicio de la siguiente ronda o de cada ronda bueno quería ver cuáles eran las cartas que tenía aquí para ir mostrándole el juego estas son cartas que siempre sí o sí uso esta la uso más generalmente para que me le ponga silencio a los ataques mágicos es decir le reduzca 1 si le pusieron 1 el summoner se resta con 1 entonces no le sumo nada pues le quita mientras esté viva bueno vamos a alquilar una carta vamos a mostrarle cómo se hace cómo lo hago yo este bueno voy a alquilar una carta del tipo agua ya va mentira sí sí es la de agua pero yo como voy a jugar con casi que con la de muerte casi siempre voy a activar las dos doradas y regular y voy a alquilar un un monstruo un monstruo porque sumó si lo tengo creo creo que si lo tengo si lo tengo 4 le va 5 ok entonces voy a alquilar una carta que es más o menos costosa pero me da muy buenas ganancias bueno estas son cartas vendibles o que venden yo quiero alquilar no comprar entonces vamos a buscar ya se mantiene eso no es tan caro pero si es un poco costoso pero no lo alquieren mucho tiempo este se llama haunted spirit este es la del 1 no nos va a dar nada esta carta se cura tiene buena vida la velocidad realmente no me importa mucho porque mientras después ataque una carta que se cura es mejor porque es después que la ataca bueno mejor para mí porque yo veo mucho esto que a veces se ataca de primero y se cura no tiene ninguna lógica porque se va a perder una cura pero si la matan antes de que se cure ya ahí pierdo yo la ventaja bueno vemos que la carta level 2 tiene 8 de vida pero la carta level 3 cuesta 67 por día está bastante cara yo la alquiler es más económica pero ni modo si no la consigo en ese precio bueno level 4 vamos a ver la estadística un momento level 4 tiene uno más de velocidad que la level 3 entonces me interesa más la level 3 que es más barata este me bueno vamos a ver esta carta es normal renta este level 3 vamos a buscar control F3 esto es lo único malo que tiene que no tiene un buscador más elegante que me pueda buscar eso lo estoy haciendo yo con la API intentando hacer un rescate de la información que necesitan bueno cuesta 67 porque pega 3 me interesa mucho la que cuesta 67 porque hay enemigos que les gusta hacerse los vivos y entonces cuando me sale la misma carta y es level 2 la otra pero he gastado mucho entonces estoy pensándolo si gastar eso o gastar directamente 100 o comprarla nada más para el vídeo yo creo que la voy a comprar nada más para el vídeo la voy a comprar level 5 que level 5 también creo que la puedo usar o level 4 pero la voy a comprar level 5 que automáticamente me lo baja a level 4 si si por un solo día bueno ahí está en crédito yo no voy a usar crédito yo voy a usar de próximamente creo que van a poner SPS también entonces voy a usar uno entonces la alquilamos un día y entonces ahorita la vemos en nuestra mano aunque creo que cometí un error pero un error para que ustedes no lo cometan este vamos a ver ahorita ya la tenemos en el mazo pero la quiero ver ahora de nuevo el mercado, la renta le podría dar directamente sin esperar que se cargara eso este vamos a ver las alfas porque alfa también pude haberla conseguido no, no, no hay alfa no cometí ningún si, hay un alfa es mucho más cara pero vamos a ver qué tan cara un deber 3, mira esta me servía mucho más vaya creo que cometí un grave error creo que voy a alquilar esta si, yo creo que voy a alquilar esta porque esta es alfa me da doble, me da 10% por ser alfa y 10% por ser de oro entonces esto me va a generar más dividendos bueno, puede ser que la alquile mañana mejor ya, no quiero seguir perdiendo dinero 100 son casi un dólar y es el dólar que me quiero ganar hoy este, bueno aquí la tenemos alfa también creo que cometí un grave error en no revisar más a fondo porque estas son mejores y a veces hay unos buenos precios por ejemplo ya este era el mejor precio que podía encontrar esta creo que es la misma carta que yo había alquilado antes bueno, vaya este, bueno hay que estar muy pendiente con el mercado por eso es que quiero hacer el programa que me diga cuál es la carta que debo alquilar en el mercado y cuál es y buscarla directamente sin estar dando clic, 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 clic a mí no me gusta mucho esto de hacer clic bueno, vamos a comenzar con las batallas para hacer la quest neutral la quest neutral lo malo de esta quest es que no me va a permitir usar a la gallina curiosa ni a ninguno de los este ni a ninguno de los monstruos neutrales este es el tiempo que tenemos para generar nuestro 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 batallón pues nuestro equipo esto es por ejemplo ecualizador ecualizador este todos los monstruos al inicio de la batalla tienen igual este vida que el monstruo que tenga más vida este aquí dice eh neutral monstruo no puede ser usado en batalla tech inside este bueno esa me viene de lujo y este es el coste de maná bueno vamos a usar el si nos permite bueno ahí decía también que cuáles estos son los que se pueden usar este este y este bueno realmente no no alquilé al al de este este no lo uso y este es un poquito caro entonces no lo uso mucho pero me voy a ir con el de agua porque el de muerte y el de vida no lo puedo usar esto como que me me tiene un poco trancado a veces mi estrategia entonces bueno este generalmente lo uso siempre este también lo voy a usar porque este tiene explosión que estoy buscando el que el que evade creo que no lo veo vaya creo que también se me se me perdió se me perdió ese vaya 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 aquí está claro aprovecha de que hay bastante hay bastante como meter bueno aquí puedo meter este pero serían 36 y recuerda que no puedo usar entonces voy a buscar 2 de 3 que sería este que va a curar bueno este lo ponemos de último este lo ponemos de último este creo que lo voy a sacar este 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 me gusta porque este cura a los que están atrás y entonces vamos a meter uno que tenga 7 ya me está diciendo que ya estamos llegando al límite entonces aquí tenemos un buen team bueno lo primero que antes de la batalla nosotros la batalla es automática siempre y cuando ya el otro contrincante haya puesto sus batallones el 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 invocador va a dar algunos poderes va a dar algunos poderes a estos este le va a dar un de poder mágico a este a este y a este pero a estos no en cambio el mío si le va a dar varios poderes a varios que es el el escudo y va a cegar a los enemigos y no recuerdo creo que le da reflejo mágico ahorita lo vemos pero por ejemplo este qué quiere decir esto no sé qué quiere decir esa rayita que tiene aquí abajo bueno este ah reflejo mágico creo que es eso entonces para ver fuego recíproco al ser impactado por un ataque a distancia a los monstruos con fuego recíproco devolverán una parte del daño al atacante ese es bueno por eso me gustó este invocador que es interesante para algunas estrategias este bueno a la batalla este cura a los que están en la segunda fila vayan y este cura a los que están en la primera fila como les dije iban a tener la misma cantidad de vida que tuviera el mayor este mayor es 10 todos van a tener 10 este es el que tenía más vida de los míos el de él creo que el que tenía más vida debería haber sido este y y bueno esta es la velocidad vamos a ir viendo poco a poco aquí vamos a luchar y van a lo primero que van a hacer es esto porque le van a poner los poderes aquí podemos aumentar la velocidad de la batalla viste como le puso dos escudos verdad le puso segar segar lo que hace vamos a ver que dice segar mayor probabilidad de fallar ok entonces entonces este cura al que el segundo que más duro le hayan dado este se cura solo y este cura al que está de primero al tanque entonces vamos a pasar un poco rápido la batalla creo que voy a perder pero así vamos viendo que también se pierde jejeje vaya me van a matar creo está difícil ganar esta batalla la verdad que quiero mostrarles también es el vamos a bajarle un poco de volumen a este este quería mostrarles también era como se ganaban los costos pero bueno perdiendo no voy a mostrarles nada ya esta batalla la pierdo ya se sabe pero así es que funciona él se ganó 15 de de deck aquí podemos verlo no tenía ninguna bonificación yo tenía bonificaciones pero no gané entonces perdí no gano nada cuando uno pierde no gana nada pero yo lo que quiero es mostrarles cómo funciona el este la forma de jugar por ejemplo ahora sí puedo usar este que este es mi alma secreta vamos a decir gano no he perdido creo con este creo que sí he perdido una contra uno de los más poderosos que he visto este bueno esta vez creo que no voy a poder hacer el team que quería porque no me permiten usar al que al que se cura que se cura tiene 5 y según esto me dice que mi alma de 5 no no lo puedo usar en esta batalla entonces vamos a usar otro team que no es tan bueno pero que no es tan malo tampoco este llevamos 14 nos faltan 7 no podemos usar esto si queremos hacer la misión diaria entonces para allá nos voy a mirar nos faltan 4 vamos a ver que tengo aquí en 4 puede ser este puede ser este a quien podría de primero que tenga vida creo que voy a usar este para que esté de primero no tengo no tengo a nadie quien vaya de primero a hacerse cargo a los que tienen ataque a distancia lo ponemos de último este como tiene dos cosas lo voy a poner por aquí este también tiene una cosa entonces no lo puedo poner de ahí voy a poner este así porque a veces este no importa este no tiene mucho ataque entonces no importa este es dar ferryman que ese es este dar ferryman es este tiene 5 de vida y uno de ataque si lo matan no importa pero estos dos este y este son importantes y este en veneno vamos a ver cómo nos va en esta partida hay que esperar vaya ya el video lleva más de 10 minutos no sé si pararlo o dejarlo así después de ver ver los cofres este se hace un poco largo pero voy a dejarlo para para no perderlo voy a dejarlo así hago 5 partidas y no gano este entonces este mostraré después cómo fueron cuándo fue que gané y en cuántas partidas más o menos 5 partidas más nada más vamos a ponerlo lo más rápido posible ahí le pone este este limitar su moned a este lo van a matar ya maté a 2 a 3 quedan 2 estamos muy bien ya creo que ganamos porque estos no atacan estos no los a distancia no atacan cuerpo a cuerpo este no va a atacar solo va a atacar este ya está muerto ya gano ahí nadie va él no va a atacar nunca más ahí gano muy fácil les dije que bueno a pesar de que no a pesar de que no llevaba la arma secreta ganamos que fue la carta que alquilé hace rato bueno tengo una tenía una sola de oro 10% más de bueno ahí llevamos 1 nos faltan 2 vamos vamos nos faltan 2 aquí podemos usar no podemos usar de muerte pero podemos usar este que también está muy bien solo tenemos 32 a partir de 25 lo uso si no generalmente voy a perder porque no no tengo realmente que usar realmente ese también el cura el invocador cura pero vamos a verlo no da chance así vamos a verlo vamos a volverlo a poner mira él este invocador resucitará un monstruo aliado este invocador sanará al monstruo de la segunda fila que haya recibido más daño cada ronda él va a como se llama a darle vida al segundo que esté no el que esté de primero el primero es el tanque generalmente el que esté en la segunda de aquí para acá él le va a dar vida pero si hay uno solo él le va a dar vida al que esté solo pues es necesario que esté en la segunda línea realmente bueno este este monstruo no lo voy a usar aumentar la salud de todos pero no lo voy a usar porque esto lo he ido cambiando porque me han agarrado la táctica y entonces me han metido muchos monstruos de de ataques a distancia entonces le meto silencio para que no me no me agarren con eso bajo la guardia este es más o menos igual que este que este pero este vale dos y no ataca este y este vale cuatro y si ataca entonces ataca bastante este bueno vamos a irlo acomodando me falta solo cuatro vamos a buscar uno de cuatro mejor más rápido ok uno de cuatro que no sea ninguno de estos creo que voy a colocar un volador mira no vi esto esto es importante todos los monstruos tienen cano con movilidad es decir que noquean y tienen holy protección muy bien me vienen muy bien esos dos estos son magos este lo cuido está bien yo creo que con este team podemos ganar no está tan difícil no sé que va a traer mi mi enemigo pues si trae un legendario como invocador y tiene el de planta que siempre es el que me termina reventando la vida este el de planta porque el de la por ejemplo la llama ella se cura ella cura los monstruos además le pone último aliento y cuando quedan de último es decir cuando queda una sola carta es decir con una sola carta que sea muy buena le duplica todos los valores y y me matan pues bueno me tocó este este no es muy bueno este lo que le va a dar es uno de escudo este la única carta buena es esta que es muy buena por cierto dice que escudo divino no quiero no decir tiene lo mismo voy a decir level 1 yo tengo mis cartas casi todas son mejores que las de él debería ganar muy fácil inclusive mira que le están haciendo 0 le están haciendo 0 me curé no me han quitado no me han quitado escudo el escudo se regeneró ya mate al primero no me han quitado vida me quitaron 2 ahí me la cura le sigo pegando mate al otro curaron al que al que le quitaron uno fue muy fácil esta victoria fue muy fácil este ya estamos más cerca de la de la misión que es lo que quiero mostrar lo lo que gano ahí quiero mostrar un poco sobre la estrategia por ejemplo esta la coloque aquí porque generalmente los magos y los snipers atacan a este o a este entonces este es volador este esquiva un poquito más este es volador esquiva un poquito más entonces por eso lo coloco ahí y este es importante porque tiene ese ese castillo y este porque cura entonces es un tipo de como de donde tú colocas tu estrategia realmente gané 20% por ser alfa y 5% porque llevo dos partidas ganadas realmente no se gana mucho en esta liga pero cuando ya llegas a la a la plata 1 ahí es donde empieza a ganar igual que en la de bronce en la de bronce vas a ganar 2, 1, 3 deck por partida hasta que llegas a cobre a bronce a bronce 3 bronce si bronce 3 bronce 1 es la cosa bronce 1 bueno voy a usar este aunque mira no tengo mucho maná no tengo mucho que elegir pero vamos a intentar hacer una estrategia pequeña con poco con lo que tenemos esta va de esta va de si vamos con un level 3 que sea volador si es posible no es volador vamos a poner este que también está muy bien ponerlo bueno no porque me van a reventar yo creo que así es que va esto bueno creo que va muy bien mira yo tengo una carta que puedo usar que es esta esta no cuesta ningún maná esta se la recomiendo cuando estamos empezando a que la coloquen para que puedan usar esta carta como un escudo como una carta que matan y no importa porque no tienen ningún pegue aunque en level alto tiene más pegue esta baja la velocidad pero hay cartas que bajan la velocidad y no es necesario ocupar un slot con ella pero en este caso podría usarlas pero no las voy a usar porque estoy cumpliendo la misión bueno creo que me salió este tipo que es un fastidio porque pone espinas pone espinas pero este bueno si este tiene void entonces estoy un poquito mal yo creo que voy a perder esta partida pero no importa esto un poquito como para que veamos como funciona todo creo que esta partida la pierdo porque no tengo como matar ese caballo que se cura se va a curar dos y entonces le quito dos y entonces no hay ningún no hay chiste creo que pierdo porque me van a quitar el escudo me van a quitar vida me van a quitar me van a quitar creo que está empate creo que va a ser empate entonces empate empate pues no pudimos no pudimos hacernos daño también existen los empate me falta una sola batalla bueno ese de las espinas ese unicornio siempre me vuelve loco bueno en este caso si vamos a poder usar este tenemos 40 tenemos bastante power ahí esta es explosión todos tienen explosión y estampida estampida la habilidad puede multiplicar tiempos por ataque skillet bueno realmente no se que dice ahí cuando viene este tipo de partida generalmente yo voy a usar siempre este este estos dos porque tiene aflicción y este tiene eso y voy generando los puntos este también porque este gasta bastante este creo que voy a sacar a este porque porque si bueno no puedo usar ninguno de estos iba a meter uno de esos pero no puedo este podemos meter a este aquí de segundo le damos 37 bueno vamos a meter ese de 3 creo que voy a meter a este o meto a este o le bajo uno de vida o meto a este que también está muy bien creo que voy a meter a este porque si meto a este no voy a tener quien quien le baje las revoluciones a esa gente voy a meter así no metí ninguna carta que cura solo se va a curar el solo tiene 3 de ataque 8 de vida es suficiente como para que los que vienen atrás hagan hagan su trabajo este pega 3 este pega 2 este pega 2 este pega 3 este es uno de los más caros en maná es una de las cartas baratas porque consume mucho maná las cartas que son muy caras este que tienen un poco pegue o poca vida es porque consumen muy poco maná por ejemplo que consuman 2 y tengan 5 de vida es bastante así tengan 1 de pegue o 2 de pegue 2 de pegue es muchísimo para una carta que que te cobren 2 o 1 hay una de 1 que te pega 2 pero tiene 1 de vida y 1 de velocidad así que es posible que la maten aquí le podemos rendirnos pero nosotros no nos vamos a rendir este vamos a ver la tasa de captura ahorita cuando pase esta partida ya vi por 6000 estoy recuperando un poco cuando haga el trabajo con la API y vamos a ver cuánto gastamos diario y cuánto nos ganamos esta carta nunca la había visto no sé qué hace no debe ser muy buena porque no sé qué hace vamos a ver yo creo que gano porque estas cartas no lo van a ayudar mucho porque los míos son magos y... y bueno le estoy metiendo aflicción le estoy metiendo varias cosas ahí mira esto con una explosión esa explosión es magnífica porque le está pegando a los todos y entonces yo le estoy pegando aquí le estoy pegando a los dos también ya mate a dos prácticamente a uno bueno a uno y a este le mato al otro ahora se va a curar la verdad que no tiene ningún tipo de chance ni enemigo pobrecito ya perdió se veía venir ya cuando yo uso esta carta con poco maná cuando es poco maná es más fácil esta carta y puedo usar esta y uso bueno esa no la da al lado y uso la arañita generalmente gano muy fácil vamos a reclamar las experiencias vamos a reclamar las las recompensas plain reward plain reward o plain reward vamos a ver que nos trae 8 cofres 3 son del cofre y 5 por la recarga esto no vale mucho vale como 40 deck 59 deck 55 deck bueno puro deck ay 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 legendaria si 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 legendaria esto es lo que quería cuando estaba haciendo el video quería esto y vaya que me ha salido una legendaria que bueno esta vale un dólar esto no se cuanto vale ahorita vamos a ver cuanto vale legendaria vamos a ver estoy muy contento vamos a ver si cuesta 10 dólares no importa es legendaria este el juego te trae sorpresas pues vamos a ver cuesta 32 dólares 33 dólares vaya tengo dos cartas de esas no puede ser una alquilada ah una alquilada que tiene vampirismo ah si yo la alquilé yo alquilé esa carta 33 dólares cuesta imagínate 33 dólares muy bien muy bien bueno amigo de verdad que no esperaba conseguir una carta legendaria en el primer live de de splinterland porque voy a estar haciéndolo todos los días todos los días no vamos a conseguir ni siquiera una carta legendaria ni siquiera una épica ni siquiera una rara de repente si abrimos 8 cofres y conseguimos una carta común de 0.30 es tener suerte y hoy conseguí una legendaria con los 150 de ya pagué la pagué la la poción de verdad que espero que les guste el video y voy a colocar qué carta legendaria conseguí hoy en el primer live muchas gracias que dios les bendiga les guarde y bueno les animo a que jueguen el juego está muy bien solo he invertido 30 dólares y ya me pagaron 2 legendarias así que vamos 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 adelante muchas gracias hasta la próxima y y y y